Esas fueron las condiciones que se presentaron en buena parte de la región Brunca durante este 8 de septiembre, según el Instituto Meteorológico Nacional. Los expertos indicaron que ese patrón es normal del mes en el que nos encontramos. Este jueves estamos percibiendo condiciones características de la época lluviosa y usuales del mes de septiembre, el cual es uno de los meses más lluviosos de la época lluviosa. Como se ha estado experimentando en las últimas horas, hemos estado percibiendo condiciones sumamente bochornosas debido al ingreso de humedad desde tempranas horas de la mañana, además del proceso de evaporación que se ha venido presentando o registrando en las últimas horas. ¿Qué condiciones se esperan para la noche de este jueves? Por su parte, a primeras horas de la noche, las lluvias más importantes se estarán concentrando en dos sectores. Uno, la costa del Pacífico Central y hacia la llenura de la zona norte. Mientras que en el resto del país se estarán dando lluvias bastante dispersas y disminuyendo de intensidad conforme avance este periodo. Los expertos piden precaución en caso de vivir en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.